El Consejo de Ministros ha denegado seis indultos más. El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el torero Ortega Cano seguirán en presión. Los argumentos del dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, no han convencido a la Moncloa. Tampoco han conseguido el perdón el ejecutivo Baltasar Garzón, que no podrá volver a la carrera judicial.